muy buenos días tarde noche gente aquí volvemos un día más un capítulo más del let's play de trine o como queráis llamarlo nos quedamos en las minas centrales y vamos empezad empezad encantada enchanted edición por martino maldito muy bien arriba hay cosas puede quedar o hay ¡Oh! ¡No me muevo nivel! ¡Llevo el acto! ¡He quedado! ¡Pase de TP! Pero ahí te puedo mejorar ya algo, porque tú estás ya en la última ¿Te mejoro yo? ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres que te mejore? ¡Fuego! Hombre, ese crítico no es Me da una flecha explosiva ¡Una flecha explosiva! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una joder! ¡Oh! ¡Se tiene el franco verde en una bomba, a ver si cae! ¡Una! ¡No! ¡No cae! ¡Por la luz! ¡No! ¡Me da el eco! ¡Ah mira! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder el mecanismo si veis! ¡Sí! ¡No! ¡Yo por ese caso! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Jol! Creo que no va para acá, pero te lo... ¡Mago! ¡Que te caes! ¡Que te me caes! ¡No! ¡Pero porque me he caído! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Mira que he liado yo aquí! ¡Un martello maldito! ¡No! ¡Ey! ¡Bima! 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 ¡El martello maldito! ¡Urrm! ¡Uاه! ¡Un bombarde! ¡Eh! ¡Ehh! ¡Huh! ¡Uh! ¡No! ¿Ya? ¡Ya! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué te pones? ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Mi caja! ¡No hay caja! ¡Hostia! ¡Oh! ¡No! ¡Vámonos! ¡Lo habéis matado! ¡Se fue! ¡Se fue la puta! ¡Ya! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡No! Tienes que verte ir al suelo ¿Se ha muerto solo? No, ha pegado un salto y el techo lo ha matado No puede ser que se ha muerto solo ¡Como no! ¡El techo! ¡Pero ya ves tú! ¡El techo! ¡Fuera! ¡Me habéis matado! ¡Me habéis matado al chico del abrigo azul! ¡Toma! ¿Te has hecho daño? ¿Qué es lo que me haces? ¡Coja esas caderas! ¡Coja las caderas! ¡Coja las caderas! ¡Venga! Si, hago así para... Eso con el mago... Con el mago con la cajita los... Bueno, con las... Con los... Con los estos, mira... ¿Ves? Amigo, aunque me sujetes el... La bola de pincho... Hay... Hay algo ahí arriba... Ahí precisamente me va a dar con los pinchos... ¡No! Ya está... El más delicado... ¡Viva! Ya está... Se la pilla un higo, esto... ¡Uuu! ¡Oh! 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 ¡Qué lina eh! Es de... Yo estoy arriba... En el lincho no me veo... No nos vemos ninguno... Creo que hay algo... Creo que hay algo... Es tontería... Creo que es tontería... Vamos a bajar... es un objeto es un objeto hay una mamoneta nooo muerte no 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 se muera no no guerrero usa res usa navaja navaja ahora ahora en la vagoneta tendriamos que habernos ahí en la vagoneta o no puedo correr por la luz ooooh que un cofre de los grandes orbe de maná eso me da a mi que pase para ti si me cabe si me cabe aumenta el máximo maná nooo que me quito yo vale esto es bueno 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 mira la mala que tengo 150 ya ooooh que malda ole nooo a un puente a un puente tia uff se ha partido un cacho si voy yo para abajo me arrejo nooo estoy bugueado lo echo por vosotros mago no no murais tu ya estas muerto o si hay caio quería bloquear bloquear con escudo no me he roto es una mierda nooo para la izquierda para la izquierda para la izquierda yo no me estoy yo no me he quedado enganchado para la izquierda coño tabla en tabla ni digas porque te toca la tabla uy 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 no 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 venga para la izquierda izquierda por ahí abajo venga por abajo maricón por aquí por abajo por ahí por abajo estoy yendo 10 tablas ahí coño pero que tengo miedo ¿eh? ¿eso que hicieras? maricón baja, 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 baja muerte no, un poquillo más vale, ya no hay nada sube, 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 sube respetame esclava pero donde es un hito nooo siiii el triangulo ooo plataforma flotante para magos del tirón ni quien ha mirado fuego fuego todavía no es una bola de fuego pero ahora es la ladrona y el caballero puede engolpar la plataforma y convertirla en una bomba y tren diaria jajaja pero eso es el segundo nivel jajaja mira escalera mira, mira uuuu 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 ahi te quedas a otro vale jajaja 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 tan cerca gracias venga pero al triangulo jajaja nooo jajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajaja jajaja venga salta a recuperarnos que tu puedes un martillo maldito jajajajaja Al triángulo Al triángulo Me rega la porquería esta Un momento Y ahora esto, venga Hostia que no vale Nooo No me hagas cosas raras Coño que yo te digo, y usted muere por mi culpa y yo me sacrifico A ver, llega, llega Hostia Esto es lo que yo quería Es que yo era un mago, más mago que el mago Jajajaja Algo si Ya esta Enganchate, enganchate Uuuuh Hostia que roto Jajajaja, ya esta, ya mola Ahora si A ver, no, esto es de despues verdad Si, despues Oh, oh Es inmune a mis bombas Por ahora Ah bueno, esto tendria que haber sido con mi martillo Maldito Hablando de eso Maldito No, no, no mata ese Nooo No, déjame este video No, what? Hostia Mira Mira Mira, ese lo voy a matar Tía No, hombre, a mi que no Ahí que viene, aquí A ver Si, esta todo roto el triangulo de la muerte Por el triangulo maldito Si, esta todo roto el triangulo No hay que entrar Vamo 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 Vale, mis cajas Vale Y no te puedes No te puedes Subir a un triangulo y Flotarte a ti mismo? Vamo ¿Cómo puedo hacer eso? A ver, se lo que dijo Creo que no porque estoy encima Es que Con el puedo porque Se engancha, no se No, pero si No puedo Es que yo no me enganche Yo no hago Es que el no se sube El se engancha A ver si yo Oh, oler Oh, hay un cofre Es que era todo roto Colgante de un guardián Eso es para mi Ipo, no se donde te lo va a poner Tiempo ilimitado Se aspira en maxima mana en 15% Vale, vamos a ver que quito No El de la Este El que te servia tanto a ti como a mi? No, este no a mi Es con más plataformas Ah bueno, si, si Creo que es este No se lo va a ello A mi no me des mierda ¿Lo quieres? No Que me quita mana Por vida Al revés Me quito por mana Pues eso Eso no quiere A ver si puedo quitar otra cosa mejor Hostia No no Hombre ya hemos cogido Todos los cofes de aqui Ya hemos cogido todos los cofes de aqui Vale, este El de bien recogido Ya esta Llevame Uiiiiiii Me encanta Solo puedes hacer uno? Si Estare demasiado roto Nooo Nooo Mago Seguis sin mi Mago Era mi compañero perfecto Hato roto Hato roto Que te muere, que te muere No, no Pero esto es de madera Y el triángulo que es? Madera El triángulo es madera mágica Madera noble Mi parte Estaba de que No No Te muere No Cómo La única forma de purgar la tierra de la corrupción y destruir la Torre Negra hasta los cimientos era reunir el Trine y los demás artefactos. No obstante, para que su poder actuara, los corazones de nuestros héroes debían ser puros. A pesar del peligro continuo, nuestros héroes no podían dejar de maravillarse ante el bello pueblo. ¿Cómo podía algo tan hermoso soportar la cercanía de la Torre Malegna? Ahora, abandonado, no había nadie para darles la bienvenida. ¿Dónde cabe? Cajas musicales, por favor. Aumentando el número máximo de cajas que el mago puede tener activas al mismo tiempo. O sea, pila con piedra maestra azul. Piedra maestra no la tenemos, ¿no? ¡Que me quito! Es que estoy armado, para mí no hay nada. Es una mierda. A lo mejor la piedra maestra azul es la que tú tienes, azul. Mira, voy a quitarme esto. No sé qué cloma. Eso. Me. La verdad es que todos los otros son por magos, tío. Todo. Los demás los veis por compasión. Por magos o aumentan la vida. Miren, muiren. ¡Oh, Martín, lo maldito! Venga, no. Hay un, cuidado. Mira, la gente. Se acuerda. No, por qué lo puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué me ha hecho con de tirado yo? Va a lo difícil Es el camino, ¿no? Parece Es el camino, no tengo lugar allí Cuidado ¡Estamos bloqueados! ¡Ay, martes, maldito! ¡Vamos, bolíver! ¡Vamos, bolíver! ¡Vamos, bolíver! ¡Vamos, bolíver! ¿Tú puedes mejorarte algo, escalera? ¿Qué quieres? A ver... A ver, el del martillo Ataque por bolíver, caballero puede aprender a ejecutar El ataque secundario mientras se lanza en un salto desde un saliente Y se preparan los zombies Y el otro a él Tiene que aplastante Toda la caballera va a ser sobrehumana Y va a dirigirse a los enemigos Y va a derribar a los enemigos Y va a matar a la gente No, el del martillo ¡Martillo! ¡Martillo, maldito! Tiene energía Cuatro cajas, cuatro tablas O que exploteis a mierda No lo hacemos ya ¡Vámonos! Un poquito que reviente esto, ¿no? ¡Sí, un poquito! ¡Oh! O, 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 o! ¿Eso fue ese antiguo? Ah, no Que ese era antiguo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquí a dos, o, 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 o! ¡Aquí a dos, o! ¡A óh! Me quiero pegar en él ¡Mamás, sí! ¡Mamás vamos! ¡Mamás! ¡So nada! ¡Señor, ¿a por qué te mueren! ¡Mamás, tío! ¡Mamás! 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 ¿Los vas a caer? ¿Los vas a caer? ¿Tú vas a caer? ¿Tú vas a llevar allí? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Nooo! Es que ¿por qué te has quitado del gancho? Me he quitado del gancho Es que me estaba arrastrando contra la tierra Ol... ¡Uy! ¡Hostia! ¡Mira! 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 ¡Bom! 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 ¡Ahora! ¿Como? ¿Estás cruzado? Sí. ¿Súo con el poder del triángulo? A base de cabejazos. Como todo. Coño, una cabejita dura para que sirve. ¡Guay! ¡Ahora! ¡Para! 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 ¡Maldito! ¡Revienta un triangulito! ¡Revientalo! ¡Hostia! ¡Déjalo! 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 ¡Chaca! ¡Hucha! ¡Uba! ¡Uba! ¡Bom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! Amigos ¡Aquí! ¡Pumba! No me hace falta ni cargarlo Nada más con saltar Con saltar y hacer ataque No voy a... A mierda, no va a estar sin querer ¿Qué? Llevarlo, pa' vos te lo sé ¡Tos parido yo por abajo! ¡Ugh! ¿Qué haces acá yo? ¡Hostia! Me pincho Pincho en mortales ¡Au! No te pones por ahí arriba ¡Aaah! Ah vale, te quieres subir escalera, vale No va, tío No puedo Este papá sí que salte No puedo, ha muerto el codo La mierda de cuidado ¡Cállate, coño! ¡Jajaja! Tengo esa cola de fuego No va bien el codo ¿Y por eso? ¡Cuidado! ¡Que venga tío! ¡No! No va y la serie bien y todo ¡Claro! 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 Todo depende de ti Mago Pero ahora hay que tirar ¡A la izquierda! ¡Hay que tirar a la izquierda! ¡A la izquierda! Al que fuera hago yo por mal... por un maldillo maldillo ¡Maldillo! ¡Ahí! ¡Maldillo! ¡Salta! ¡No! Fíjate ¡Maldillo! ¡Maldillo! ¡No me pegás! ¡Cuidado! ¡Maldillo! ¡Maldillo! ¡Maldillo es el robo! ¡Uff! ¡Maldillo! ¡No! ¡No! ¡Me mataste! ¡Pues no te ha enganchado! No he podido, no me he podido enganchar tan a ras como solo. ¡Ohhhh! Creo que es lo mas fácil y vamos ya. Es más fácil como para este. Espera, fuera de la casa. ¡Espera! ¡Júbete, fúbete! ¡Vamos a darle! ¡Pami DJ! ¡A mi se me parece palco en pecho! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se cañó! ¡Se cañó! ¡Se cañó, maldito! Me estaba viendo la fonca del mago ¡No! ¡No! ¡Más mago que el mago! ¡Toma! ¡Se caí! ¡Se cañó, güey! ¡Cuidado que hay predisposición! ¿Que hay predisposición? ¡Vale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mirad una flecha de fuego! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vale! ¡Nay, sí, tío! ¡Ya! ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Nino, nino, nino, nino! ¡Gema de resurrección! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¿Me necesitas una vez por nivel? ¡Oh! Muere mucho, ¿no? Sí, muero mucho. ¡A mí nunca hay nada! ¡Hasta luego! Coño, he dicho... ¡Oh! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Ya la gasté! ¡Ah! ¡Ya! ¡Me vios putas! ¡Me vios putas! ¡Me vios putas! ¡Ya la gasté! Uy, Dios mío, la puta Lo gasto ya, la liga de tu cúpula Ya lo gasto, el cabrón Que el nivel era peligroso A ver, a ver ¿Y si pone la plataforma allí? Ahí, ahí, ahí ¿Ya ha gastado? Un momento, como él ya lo ha gastado Para ver si suena la flauta, ¿no? No, pero está gastado No, de verdad que está gris ¡Hostia! Yo cudo, yo cudo Espérate, espérate Yo cudo, yo cudo No, no Oye, ¿por qué sigue aquí atrás? ¡Cura, cura, cura! ¡Gile, gile! ¡Gile, gele! ¡Gilea, gelea! Ahí muere Me da miedo ¡Que yo no salto tanto! ¡Que yo tengo armadura pesada! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡No tengo chato! ¡Uh! 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 Espera, 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 espera! ¡Eh! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, martillo, maldito! No hay martillo, maldito De las cajas ¡No hay martillo, maldito! ¡Te acorda! ¡Campo, bollo! ¡Jeje! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! Ahí, ahí. ¡No! Te gilé, ¿eh? Sí, una araña. Te disparan las flechas por disparar, ¿verdad? Tienes que poner ahí un bloque. ¡Yo no salto tanto! ¡Vete, Dios mío! ¡No! ¡Oh! Tengo miedo. Espera. ¡Ah, ya está! 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 ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Alto, yo más me da! ¡Cuidado, cuando! ¿Puedes abrir una parte? ¿Puedes abrir una parte? ¿Estoy medio gorda? ¡Estoy gorda! ¡Corre! ¡Puedes abrir una señorita! ¡Empresaria! Tienen que hacer contrapeso para abrir la puerta ¿Qué? ¿Qué? ¡No puedo dejarlo! ¡No moría, coño! ¡Ah, hay una plataforma extra! ¡No! ¡No! ¡No nos matan! ¡No nos matan! ¡No nos matan! ¡Sí nos matan! ¡Una bomba! Un gran poder que nos lleve una gran... ¡No nos matan! ¡Oh, güey! ¡Sí! ¡Yo he pasado por debajo! ¡No! ¡Tenemos que abrir esto! ¡Son las verjas sobre ahí! ¿Ves? ¡Esto no cabe! ¡Las verjas estas! ¡Sí! ¡Pero coño! ¡Tenemos que bajar esto para que saldrían! ¿Ves? ¡No! ¡Un chupo ahí! ¡Un chupo ahí! ¡No! ¡Cerno! ¡Me das miedo! ¿Qué vas con ahí? ¡Ding! ¡Ding! Yo tan... yo tanqueo la... ¡Ana! ¡Paso! ¡Ana! ¡Paso! ¡No! ¡No paso! ¡Están muertos! ¡Estoy perdiendo! ¡Estoy perdiendo! ¡Ana! ¡Ay abajo! ¿Sí? ¡Es muy fácil! Sí. Cuidado. Eres muy tierno, mago. No, védalo. Ahí ya no te dispara, eh. Muy bueno. A mí yo venía tranquilo, eh. Yo quiero maná, yo quiero vida. Ah, bueno. Está dado vida también. ¡Maldito, maldito! Ya lo he cedido. Vale. ¡No, no me cure! Ahora. Vale, vámonos. Acá te venía nunca. Ya, vale. Pero al perfecto. ¡Yuhuu! Espérate. Hostia. Ah, vale. Me cree que era de las que se rompí. ¡Uuu! Ya está por ahí. Cuándola. ¡Ay, que no han timado! ¡Ah, maldito, maldito! ¡No! Ahí hay gente. ¿Cómo aguanta ahí? No, mira. Eso para mí. Que viene... espada contra espada. No, mira. Está venido. Estoy liando. Espada. ¡Oh! ¡Noo! Y huerta. Haciendo cosas verdes. Ahí, a ver que mata un poquito también. ¿Esto? Vale, abre esa cosa De manera del igual hay que ver la pelatita esa no puedo ver la pelatita ay ay yuuu estamos rompiendo mi casa que te habrá hecho que encaja se han puesto en medio yo es que soy el tanque yo siempre tengo que estar en medio no tiene que estar delante no en medio delante entre vosotros y el enemigo forja de hierro pero creo que esa visita la vamos a dejar para el próximo episodio así que dadle a like, comentad que os ha parecido y nos vemos en el próximo episodio que esto ya se acaba y no 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 no